La transparencia en el acceso a la información pública es un derecho fundamental para los ciudadanos mexicanos. Es por esto que se presentó el noveno informe de actividades, donde el gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, estuvo presente, al igual que el diputado, Glicerio del Real y coordinadores generales de la CEAIP. Y el acceso a la información pública son temas que rápidamente se han consolidado en las agendas de gobierno. Su origen se remonta a las experiencias del siglo XVIII en Suecia, Francia y Estados Unidos, así como al desarrollo de este derecho a lo largo del siglo XX y con mayor énfasis y profundidad durante las últimas dos décadas. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año 2002 y reformada en el 2006, se ha robustecido con los procesos de reforma constitucional de los años 2007 y 2013, puesto que consolidan su aspecto dogmático a través de su incorporación al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para darle el tratamiento de derecho fundamental a través de las garantías individuales, además de precisar puntualmente los principios y bases a observarse por parte de la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. La rendición de cuentas justifica la acción de la cuestión administrativa en el marco público. Este informe da cuenta el cúmulo de actividades a lo largo del 2013 en la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública. En Zacatecas se garantiza la información con el uso de la Ley de Transparencia. Respecto a su campo orgánico, la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, lo que conocemos como el IFAI. En el año 2003, marcó la pauta para la fundación de órganos garantes en las entidades federativas del país, los cuales han sido dotados de facultades y competencias que les permiten tutelar el derecho de acceso a la información pública, así como propiciar y generar las condiciones para su difusión y ampliación. Cabe destacar que las quejas sociales más comunes en este ámbito es que se les niega la información, que no tienen páginas de Internet y que hay información que se entrega a ciudadanos, la cual no es la que se pide. Con imágenes de Cristiana Acuña para México Explorer, Alberto Núñez.